Estarás junto a mí Cuando al salir el sol Con limpio y tierno beso Dulce sueño despierta Estarás junto a mí Estarás junto a mí Cuando un rumor de ola No pase horas solas Estarás junto a mí Estarás junto a mí Cuando en horas de ausencia Yo extrañe tu presencia Estarás junto a mí Estarás junto a mí Cuando en intimidad De alcoba Sintiéndonos del mundo dueño Iniciamos nuevos sueños Estarás junto a mí Estarás junto a mí Cuando en intimidad De alcoba Sintiéndonos del mundo dueño Iniciamos nuevos sueños Estarás junto a mí Estarás junto a mí Cuando al salir el sol Con limpio y tierno beso Con limpio y tierno beso Tu dulce sueño despierta Estarás junto a mí Estarás junto a mí Cuando un rumor de ola No pase horas solas Estarás junto a mí Estarás junto a mí Cuando en horas de ausencia Yo extrañe tu presencia Yo extrañe tu presencia Estarás junto a mí Estarás junto a mí Cuando en intimidad De alcoba Sintiéndonos del mundo dueño Iniciamos nuevos sueños Estarás junto a mí Estarás junto a mí Cuando en intimidad De alcoba Sintiéndonos del mundo dueño Iniciamos nuevos sueños Estarás junto a mí